¿Por qué me están castigando por decir la verdad y nadie me ha querido ayudar? Yo escribí cartas a varios obispos cardenales en la iglesia católica y ninguno me quiso escuchar. Ninguno, porque todos son amigos, ¿no? Así. Esa es la institución religiosa. No sean ustedes de una religión. La religión mató a nuestro Señor Jesucristo. Hay que ser de Él. Y eso no solamente pasa en la iglesia católica, en donde quiera. ¿Por qué me están castigando? ¿Por qué me votaron? ¿Por qué me dieron una patada? ¿Por qué hablan pestes de mí? ¿Por qué? Porque les dije a ustedes, protejan a sus hijos en las iglesias, no solamente de sacerdotes, sino de catequistas, de ministros. Protejan a sus hijos, no solo en la iglesia católica, sino en todas. Porque hay pederastas, hay pedófilos. Hay depravados sexuales que están esperando para aprovecharse de la confianza suya.